De mis segredos, deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y de mis sueños, de eso que sabe nadie, que sabe nadie, de mi herida de la vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y de mis risas, de eso que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que me refiero, lo que me refiero, lo que me refiero en la voz. A veces oigo, sin querer algún orgullero, y le hago caso y yo me río, y me pregunto, que sabe nadie, si yo mismo muchas veces, sé que quiero, que sabe nadie, lo que me refiero, por lo que mi promoción, mi pobre corazón, de mis fracés, y de mis íntimos deseos, nunca va a saber nadie, que sabe nadie, si yo mismo muchas veces, sé que quiero, lo que me refiero, que sabe nadie, lo que me refiero, lo que me refiero, por lo que mi promoción, mi pobre corazón, de tantos placeres como he tenido, y mis íntimos deseos, nunca va a saber nadie, independe, de mi que sabe nadie, lo que me refiero, 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 lo que A veces soy yo, sin querer un cubio Y yo no pasó, yo me llego de tu voz Me sale a mí, lo que me gusta, lo que me gusta Que es el mundo que, que sabe nadie que, que quiere que Que sabe nadie de nadie, que sabe nadie de mí Que sabe nadie, 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 nadie